Eso es, sigue llegando mucha gente y aquí además estamos viendo a muchos jóvenes. Les vamos a explicar dónde estamos exactamente. Es la ciudad marroquí más próxima a Ceuta. Están separadas apenas unos kilómetros. Con la ayuda de mi compañero Cámara Rubén García, les vamos a mostrar que estamos al lado del mar, al lado de estas aguas por aquí. Los chavales se tiran a veces con lo puesto y a veces, si pueden, con trajes de neopreno. Están cruzando o bien andando o bien nadando, como esas imágenes que estamos viendo en las últimas 24 horas. Cuando hemos llegado esta mañana nos hemos encontrado con una situación, una ciudad caótica, llena de gente, llenas de personas, de jóvenes esperando en la playa. No sabemos si para intentar pasar o si para ver si había alguna orden de la policía. También hemos estado con ellos cruzando campo a través para saber dónde iba ante la pasibilidad de la policía marroquí. Pero vamos a explicar que Castillejos es una olla a presión porque esta ciudad está prácticamente parada. Desde que Marruecos hace un año cerró sus fronteras por culpa de la pandemia, también se ha cortado, se ha acabado con el llamado porteo de mercancías. Es un porteo irregular, pero de ese porteo vivían miles de familias que se han quedado sin trabajo y sin paro. A pocos kilómetros de llegar a Castillejos y desde el coche ya vemos a pequeños grupos de jóvenes andando por la cuneta. La mayoría son chicos, hay menores e incluso niños pequeños. Se ha producido el efecto llamada y al llegar a la ciudad marroquí pegada a Ceuta nos encontramos con estas imágenes. Cientos de marroquíes corriendo campo a través y con la policía delante, que además nos permite seguirlos y grabarlos, algo poco habitual en esta zona fronteriza. Todos ellos se dirigen a Ceuta, a buscar el mismo sueño, un trabajo. Venimos detrás de los migrantes prácticamente corriendo, cruzando campo a través para saber exactamente a dónde van. Quieren llegar hasta allí, lo que tenemos a mi espalda. Eso es Ceuta, la ciudad autónoma de España, y que quieren llegar porque ellos creen que allí van a encontrar trabajo. Con los que hemos hablado nos dicen que aquí no hay trabajo y que quieren comer, por eso se quieren ir allí. Al fondo Ceuta y el espigón de piedra que separa Marruecos de España. Miles de personas lo han cruzado a nado andando en las últimas horas, ante la pasividad de la gendarmería marroquí.